Camila, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Todo excelente. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Vale, muy buen día a todos. Nuevamente es un gusto estar con todos ustedes a través de los canales virtuales de Full Protection para compartirles un poco de la información y las tecnologías que tenemos en Honeywell Fire. Como lo pueden ver en este momento en pantalla, mi nombre es Rafael Ruiz, soy ingeniero de aplicaciones y preventa para Honeywell Fire en Latinoamérica. Apoyo toda la región de Colombia, Centroamérica y el Caribe. Y pues para mí es un gusto poder compartirles el día de hoy la información sobre nuestros portafolios de Notifier y Fahrenheit, donde el día de hoy nos queremos enfocar precisamente en las diferencias que hay entre estos dos tipos de portafolios. Inicialmente, recordarles que dentro del portafolio de Honeywell Fire Latinoamérica tenemos diferentes marcas, entre las que se encuentran Notifier, Silent Night, Fahrenheit, Farlight, System Sensor, y algunas líneas de producto complementarias, como es toda la línea de detección avanzada con los dispositivos VESDA, OSIT o Lion Tamer, dispositivos de detección convencionales y direccionables tradicionales, detectores de humo, temperaturas, estaciones manuales. Toda la línea de Building Communication que nos ofrece las soluciones de Public Address Voice Alarm, soluciones de audio evacuación y sonido ambiental. También la solución de detección de incendio inalámbrica SWIFT, y nuestra plataforma de gestión y monitoreo en nube de los sistemas de detección y alarma contra incendio de CLCS. Entonces, esto es todo nuestro portafolio. Hoy nos vamos a enfocar en los portafolios de Notifier y Fahrenheit para identificar sus diferencias e identificar en qué lugares podemos utilizar una marca u otra. Allí, nuevamente, recalcar cuáles van a ser las marcas en las que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy. Y veamos un poco las verticales de negocio en las que vamos a poder trabajar con estas marcas. Inicialmente, como lo podemos ver en esa pantalla, voy aquí a habilitar el puntero, vamos a encontrar una línea de Farlight, el portafolio de Farlight, que se adapta a proyectos pequeños, donde el requerimiento normativo o el requerimiento técnico es simple, se requiere cumplir con lo básico de la protección contra incendio. Entonces, nuestras soluciones de Farlight se van a adaptar muy bien a esos tipos de proyectos. Luego encontramos la línea de producto de Silent Night, Silent Night Fahrenheit, donde la línea de Fahrenheit específicamente, que vamos a ver el día de hoy, tiene un portafolio o una serie de verticales en las que se puede adaptar bastante amplia. Vamos a tener proyectos un poco más especializados, de tipo Enterprise, donde requerimos algún tipo de customización del proyecto, o también vamos a ver que podríamos llegar a manejar un poco de proyectos complejos, donde se requieren redes de paneles. Y Notifier, que seguramente ustedes ya la conocen mucho mejor, que es una línea de producto que se adapta muy bien a cualquier tipo de proyecto realmente. Sin embargo, su principal enfoque y hoy en día vemos que Notifier está más para los proyectos de tipo Enterprise, más robustos, más complejos, con mayores especificaciones técnicas a cubrir. Entonces, vamos a empezar por Notifier, que es la línea de producto que seguramente ustedes más conocen. Notifier cuenta con tres paneles dentro de su portafolio. El panel más pequeño es el panel NFS 320. Es un panel compacto, un único número de parte, con un lazo SLC que soporta 318 puntos, divididos en 159 detectores y 159 módulos, y cuenta con cuatro circuitos de notificación para conectar los aparatos de notificación como sirenas o luces strobe. Nuestro segundo panel de Notifier es el NFS 2.640, que soporta hasta dos lazos SLC, para un total de hasta 636 puntos, divididos en cada lazo 159 detectores y 159 módulos, y también cuenta con cuatro circuitos NAC. Pero, este panel NFS 2.640 ya es un panel modular. Yo lo puedo armar de acuerdo a lo que requiere mi proyecto. Si requiero el panel solamente para detección, si requiero el panel para audio evacuación también, si lo requiero con un solo lazo, con dos lazos, entonces yo puedo empezar a jugar a armar este panel como mejor se adapte para mi proyecto. Y el panel más grande de la línea de Notifier es el NFS 2.3030, el cual es un panel que soporta hasta 3.180 puntos, ya que tiene una capacidad de 159 detectores y 159 módulos por cada lazo, y tiene capacidad de 10 lazos SLC. Este es nuestro panel más grande, de mayor capacidad, y que se adapta muy bien a todo tipo de proyectos. Vamos a ver en un slide siguiente, las diferentes características que tiene este panel, y que lo hacen muy interesante en el mercado para ciertos proyectos específicos. Dentro de las características generales de Notifier, encontramos que tiene la capacidad de integrarse a través de protocolos de comunicación, BACnet TCPIP o Modbus TCPIP. Esa capacidad de integración con estos protocolos, nos dan la capacidad de poder integrarnos a Building Management Systems, a los software BMS, o a sistemas de escada de automatización en el ambiente industrial, donde van a poder recibir la información de nuestros paneles de detección y alarma de incendio, y poder monitorear en un software de un tercero estos sistemas. Pero también contamos con la plataforma de CLSS, nuestra plataforma de monitoreo, administración y gestión en nube, de los paneles de incendio, donde tiene una integración total para trabajar la información desde la plataforma CLSS. Ustedes van a poder ofrecer a sus clientes finales un servicio de inspección, prueba, mantenimiento, teniendo información real y teniendo información en vivo, en tiempo real, del estado de los sistemas, de cómo se están comportando los sistemas, de en qué estado se encuentran los dispositivos, qué actividades están desarrollando los técnicos en campo para las diferentes labores de inspección, prueba y mantenimiento del sistema de detección y alarma. Y todo esto lo vamos a poder hacer a través de una plataforma cloud que nos ofrece las posibilidades de utilizar o un explorador de Internet en cualquier computador con conexión a Internet, o una aplicación móvil que vamos a poder instalar tanto en dispositivos Android como en dispositivos Apple. Entonces vamos a tener allí las diferentes posibilidades de la plataforma cloud. Veamos un poco las diferentes características de los paneles de Notifier que los empezamos a diferenciar y ahorita que hablemos de la línea de Fahrenheit los vamos a diferenciar mucho más con Fahrenheit. Como lo mencionábamos anteriormente, nuestro panel más pequeño tiene una capacidad de un solo lazo SLC, nuestro panel intermedio tiene capacidad de hasta dos lazos y nuestro panel más grande tiene capacidad de hasta de diez lazos. Todos los lazos están aprobados para manejar o controlar aplicaciones de descarga de sistemas de extinción, bien sea sistemas de extinción por agentes limpios, que es lo que más utilizamos hoy en día, pero también están aprobados para la extinción por sistemas de agua, bien sea preacción o diluvio para sistemas un poco más industriales o especializados. Cuentan con la capacidad de circuitos NAC on board, el panel 320 y el panel 640. El panel 3030 no tiene circuitos NAC on board, ya que es un panel que por su capacidad y su dimensión está pensado para proyectos de gran tamaño y no se considera prudente o no se considera necesario cablear desde el panel los circuitos NAC. Entonces podemos utilizar módulos remotos NAC, módulos de control NAC dentro de los lazos SLC o podemos utilizar también fuentes remotas. Hay diferentes tipos de fuentes remotas. Tenemos fuentes remotas estándar o tenemos también fuentes remotas direccionables y programables que se comunican a través del lazo SLC y vamos a tener allí capacidad de circuitos NAC en nuestro sistema. Tenemos la capacidad de programar el panel a través de software y en este caso la programación a través de software requiere que tengamos la certificación técnica de Notifier. Esta certificación técnica ustedes pueden consultar el precio y la disponibilidad a través de todo el equipo comercial de Full Protection. Van a tener la posibilidad de validar la disponibilidad. Hoy en día tenemos dos alternativas. Pueden tomar la certificación de manera virtual con un instructor en tiempo real. Es un entrenamiento online pero guiado por un instructor. O también están las opciones de las certificaciones presenciales que están un poco más extensas en el tiempo. No tienen tanta disponibilidad porque se requiere todo el equipamiento para poder hacer el entrenamiento con todos los equipos necesarios para un correcto entrenamiento presencial. Pero están las dos alternativas para que lo puedan validar con el equipo comercial de Full Protection costos y fechas disponibles. Tienen la capacidad de trabajar en red. Aquí hago un paréntesis y hago una aclaración y cuando hablamos del concepto de trabajar en red no hacemos referencia a una red IP o a una red Ethernet sino estamos haciendo referencia a que los paneles se comuniquen entre sí por una conexión directa que puede ser por cobre o por fibra óptica. Y a eso nosotros lo conocemos como las Notifier Net. Las redes de paneles Notifier. Cualquiera de los tres paneles pueden ser parte de una Notifier Net. Yo puedo tener conectado un panel 320 con un panel 640 y con un panel 3030. Y nuestras redes de paneles tienen capacidad de manejar hasta 200 paneles en red. Es la mayor capacidad de paneles en red que tenemos en todo el portafolio de Honeywell Fire. Ahorita vamos a ver el comparativo con Fahrenheit que su capacidad es reducida. Las opciones de audio evacuación. Sí tenemos opciones de audio evacuación en Notifier. Para el panel 320 se requiere del controlador First Command que es un controlador en un gabinete independiente teniendo presente que el panel 320 es un panel que ya viene en su gabinete stand-alone y ya viene listo para montaje. Por lo tanto no tiene espacio dentro del gabinete para montar una tarjeta de control de audio como el Digital Voice Command que sí lo podemos integrar en los paneles 640 y 3030. Entonces eso hace parte de la modularidad que tienen los paneles 640 y 3030 donde vamos a poder elegir si tienen el controlador de voceo o no, si tienen el controlador de telefonía o no. y vamos a poder acomodar esos accesorios dentro de los gabinetes de los paneles. Tienen diferentes capacidades de zonas programables, zonas de software de programación donde los paneles 320 y 640 tienen 99 zonas de software y 16 zonas especiales de software y el panel 3030 tiene más de 2.000 zonas de programación basados en las zonas de software, las zonas especiales, las zonas de funciones programables, entonces se aumenta bastante la capacidad de programación de los paneles 3030 y tal vez aquellos que ya hayan tenido la capacidad de tomar la certificación técnica de Notifier saben que la capacidad de programación de este panel 3030 es extremadamente grande y flexible y me permite hacer muchas configuraciones. El histórico de eventos que manejan estos paneles es de 800 eventos, 200 eventos dedicados para alarmas de fuego en los paneles 320 y 640, 4.000 eventos generales y 1.000 eventos dedicados para eventos de fuego en el panel 3030 y una característica que ya diferencia totalmente Notifier de las demás líneas de producto de Honeywell Fire es que el panel 3030 como lo vemos en la fila, en la penúltima fila, está aprobado para sistemas de detección o para sistemas que tradicionalmente se conocen como Fire and Gas ya que tiene la aprobación FM6320. ¿Cómo obtenemos esta certificación, esta aprobación FM6320? En los proyectos industriales donde tenemos detectores de gases o detectores de llama y vamos a supervisar estos detectores a través de señales análogas de 4 a 20 miliamperios, el panel 3030 tiene la capacidad de trabajar con el módulo de señales 4 a 20 miliamperios para supervisar estos detectores y que hagan parte de nuestro lazo SLC. Entonces, en ese tipo de aplicaciones de ambientes industriales donde ustedes requieren un panel o un sistema que sea aprobado Fire and Gas, el panel 3030 cumple con ese requerimiento y esto hace que nuestro panel Notifier 3030 sea muy bien reconocido en los ambientes industriales, en el sector Oil and Gas y en esos ambientes complejos. Por último, tiene todas las diferentes aprobaciones como UL, ULC, FM, está aprobado para aplicaciones marinas y también tiene aprobación sísmica, antisísmica. Para esto se requieren unos accesorios adicionales para que se pueda cumplir con esas aprobaciones, pero tenemos esa disponibilidad dentro del portafolio de Notifier. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor, vayan colocándola dentro del chat. Yo aquí tengo la capacidad de ir validando el chat para responder cualquier pregunta que vaya surgiendo de nuestro portafolio. Vamos ahora a ver el portafolio de Fahrenheit. Y en el portafolio de Fahrenheit, muy similar a como lo veíamos en Notifier, tenemos tres paneles principales, los que tenemos en el costado izquierdo, donde tenemos un panel pequeño, el IFP75. El IFP75 es un panel con un solo lazo SLC, pero este lazo SLC tiene una capacidad de 150 puntos solamente. Esos 150 puntos los vamos a dividir en 75 detectores, 75 módulos. Entonces, puede ser un homólogo del NFS320 de Notifier, pero en este caso tiene menor capacidad de empujo. Son de 150 puntos. Recordemos que el 320 tiene una capacidad de 318 puntos. Luego tenemos el panel IFP300. El panel IFP300 es un panel que tiene una capacidad, puede manejar hasta dos lazos, pero la capacidad del panel es de 300 puntos. De allí su nombre que en el número de parte, en la referencia sea el IFP300, tiene una capacidad de 300 puntos. ¿Qué ventaja tiene este panel IFP300? Yo puedo elegir de esos 300 puntos cuántos van a ser detectores o cuántos van a ser módulos, pero en este caso debo tener presente que el lazo SLC que viene onboard en el panel tiene capacidad de soportar hasta 159 detectores y 159 módulos. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo un proyecto donde necesito 200 detectores y 50 módulos entre módulos monitores, módulos de control, estaciones manuales. ¿Podría trabajar con el panel IFP300? La respuesta es sí. Sí puedo trabajar con el panel IFP300. ¿Cómo voy a hacer la distribución de puntos en el panel IFP300? Con board del panel viene un lazo SLC que va a soportar hasta 159 detectores y 159 módulos. Entonces, en este caso podría, por ejemplo, conectar 100 detectores a el lazo onboard y algunos módulos y colocar una segunda tarjeta de lazo que soporte otros 100 detectores y los demás módulos estaciones manuales que me hagan falta, de tal forma que tengo los 200 detectores en el sistema, los 50 módulos entre módulos de monitoreo, control, relay o estaciones manuales, pero no estoy excediendo la capacidad máxima del panel que son 300 puntos. Entonces, va de la mano la capacidad máxima del panel con la capacidad de dispositivos que soportan los lazos, pero puedo jugar con esas cantidades de dispositivos. Y, en el panel IFP2100, que es el panel más grande de la línea de Fahrenheit, tiene una capacidad de 2100 puntos. Y aquí ya empieza a tener un diferencial importante si lo comparamos con el panel 3030 de Notifier, porque esos 2100 puntos podrían ser todos detectores o todos módulos o cualquier combinación. Sucede algo similar a lo que mencionaba anteriormente con el panel IFP300. No todos los puntos están limitados a la capacidad de los lazos, sino que yo puedo jugar entre la capacidad de los lazos y la capacidad total del panel. Yo podría tener un sistema con 2000 detectores y 100 módulos y esa es la capacidad máxima del panel, 2100 puntos. Lo podría hacer. ¿Qué debo tener en cuenta y qué debo validar? ¿Cuántas tarjetas de lazo requiero para conectar esa cantidad de detectores que necesito? Aquí ustedes pueden ver en el slide que mencionamos que soporta hasta 63 tarjetas de lazo de CLC. Eso es real, las puede soportar, sin embargo, debemos validar, debemos hacer una validación del ancho de banda que tiene la comunicación de estas tarjetas de lazo de CLC porque se comunican a través de un bus serial de comunicación que tienen los paneles de Fahrenheit, pero ese bus serial de comunicación tiene un límite en el ancho de banda y no puedo exceder ese ancho de banda. En el momento en que vaya a exceder ese ancho de banda, entonces, pues ya no voy a poder colocar más tarjetas de lazo dentro de ese circuito y pues allí voy a quedar restringido en la cantidad de puntos y en la cantidad de tarjetas de lazo que puedo trabajar. Entonces, hay varios aspectos. Para eso tenemos un calculador, una herramienta de cálculo que nos permite identificar ese ancho de banda que consume cada una de las tarjetas de lazo adicionales del panel IFP2100. Y, de la mano con los paneles IFP300 e IFP2100, tenemos los paneles IFP300 SS e IFP2100 SS, donde las letras SS hacen referencia a Emergency Communication System, Sistema de Comunicación de Emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Y como lo pueden ver ustedes en la imagen, ya vienen con un controlador de audio evacuación embebido y tiene micrófono para realizar todas las funciones de perifoneo en vivo de mensajes de evacuación de emergencias. Entonces, tenemos alternativas de evacuación de emergencias de sistemas de detección con audio evacuación en Fahrenheit en los paneles IFP300 e IFP2100. Y en este caso, otro de los diferenciales que tenemos con Notifier, estos paneles son un único número de parte. Ninguno de ellos es modular, como lo veíamos en Notifier. En Notifier tenemos el panel 640 y el panel 3030 que son modulares. En Fahrenheit todos los paneles son un único número de parte. No hay paneles modulares pero esto también es importante porque no puedo convertir un panel IFP2100 en un IFP2100SS. No puedo convertir un panel IFP300 en un IFP300SS. Si voy a trabajar audio evacuación debo considerar ya el panel SS desde un comienzo. Si tengo pensado inicialmente no tener audio evacuación pero a futuro tenerla, entonces de nuevo debo considerar inicialmente los paneles con el sistema de comunicación de emergencias en BV. Entonces ahí tenemos ya varias diferencias que hemos mencionado entre los paneles de Notifier y Fahrenheit. Pero para que veamos un poco más detallado estas diferencias entonces tenemos esta tabla donde vamos a empezar a recordar un poco lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la capacidad máxima en lazos que tenemos en los diferentes paneles? En Notifier tenemos un panel de un lazo, un panel de hasta dos lazos y un panel de hasta diez lazos. En Fahrenheit tenemos un panel de un lazo, un panel de hasta dos lazos y un panel de hasta sesenta y tres lazos. ¿Vale? Luego, ¿Cuán tiene capacidad de soportar lazos remotos? Y este punto también va a ser muy importante. En Notifier no tengo capacidad de soportar lazos remotos. Todos los lazos, las tarjetas de lazo van a quedar dentro del gabinete del panel. Por el contrario, en Fahrenheit sí tengo capacidad de manejar lazos remotos y eso hace parte y va muy relacionado con lo que mencionaba anteriormente de esa capacidad que tenemos de hasta sesenta y tres tarjetas de lazo donde cada tarjeta de lazo soporta ciento cincuenta y nueve detectores o ciento cincuenta y nueve módulos, pero esas tarjetas de lazo yo no puedo colocar todas las tarjetas de lazo dentro del gabinete del panel IFP2100. Yo tengo que colocar tarjetas de lazo en gabinetes externos y una de las ventajas o uno de los diferenciales que tiene la línea de Fahrenheit es que yo puedo utilizar fuentes remotas inteligentes y dentro de esas fuentes remotas inteligentes colocar tarjetas de lazo de los paneles de Fahrenheit y esto me da la capacidad de manejar lazos remotos o lo que llamaríamos lazos remotos. ¿Qué cantidad máxima de puntos tengo en total por cada sistema? Entonces tengo en el panel 320 318 puntos 159 detectores y 159 módulos en el panel 640 de Notifier 636 puntos como capacidad máxima y en el panel 3030 hasta 3.180 puntos. Por el contrario en Fahrenheit tengo hasta 100 puntos en el panel IFP75 hasta 300 puntos aquí quedó está mal este dato son 300 puntos recordemos que en cualquier combinación entre detectores y módulos la capacidad máxima son los 300 puntos y hasta 2100 puntos en el panel más grande de Fahrenheit en cualquier combinación se debe validar el ancho de banda del bus de comunicación de las tarjetas de lazo y debo tener presente cuántas tarjetas de lazo voy a necesitar para conectar esa cantidad de puntos que requiere cantidad de puntos por lazo en los dos paneles trabajamos una capacidad de 159 detectores en las dos líneas de paneles trabajamos capacidad de 159 detectores 159 módulos excepto el panel IFP75 que su capacidad es de 75 detectores 75 módulos aquí les pido excusas pero esta información quedó está errada viene de la línea de paneles pequeños de Fahrenheit que podemos ver en otra charla protocolos de comunicación y esto es también bastante importante porque ahorita vamos a ver un poco los dispositivos que podemos trabajar en las diferentes líneas de paneles el portafolio de Notifier los paneles de Notifier hablan el protocolo de comunicación Flash Scan y por ende todos sus dispositivos deben hablar el mismo protocolo de comunicación Flash Scan por el contrario los paneles Fahrenheit tienen capacidad de hablar protocolo IDP o protocolo SK el protocolo propietario de los paneles Fahrenheit es el protocolo IDP pero tienen la posibilidad de hablar el protocolo SK que es el protocolo de comunicación de Silent Night y en este caso es importante tener en cuenta que todos los dispositivos que yo conecte al panel deben hablar el mismo protocolo de comunicación no puedo mezclar dispositivos que hablen protocolo IDP con dispositivos que hablen protocolo SK todos deben ser o IDP o SK no puedo empezar a mezclar la capacidad de trabajar en red de paneles ya vimos que si lo tenemos en Notifier con una capacidad máxima de hasta 200 paneles y en Fahrenheit tenemos capacidad de trabajar en red si una verdadera red con comunicación en doble vía pero soportamos hasta 32 paneles en red entonces reducimos la capacidad de paneles que pueden trabajar en red Fahrenheit pero tiene esa capacidad tienen capacidad de manejar audio evacuación lo veíamos anteriormente si lo tenemos en Notifier con nuestro Digital Voice Command que soporta hasta 32 amplificadores y si lo tenemos en Fahrenheit que tiene una capacidad de hasta 16 amplificadores entonces también reducimos la capacidad de audio evacuación en cuanto a amplificadores pero está disponible en la línea de Fahrenheit otro punto importante el control de extinción control de sistemas de extinción de incendio lo tenemos en Notifier si lo tenemos para agua y para agentes limpios en Fahrenheit también lo tenemos pero solamente para sistemas de agua sistemas de preacción o sistemas de diluvio tienen capacidad de integración por protocolos de comunicación BACnet o Modbus lo veíamos inicialmente en Notifier que si podemos tener comunicación por Modbus y si podemos tener comunicación por BACnet para esto se requieren la tarjeta gateway de CLSS y la licencia de comunicación que habilite el protocolo de comunicación respectivo en Fahrenheit no tenemos esa capacidad de integración de a través de protocolos de comunicación BACnet o Modbus y por último el software gráfico si tenemos capacidad de tener un software gráfico para monitoreo y gestión de los sistemas la respuesta para ambos es sí sí lo tenemos hoy en día ese software se llama Horizon algunos tal vez ya conocían o conocían la solución de Onisworks ahora Onisworks ha migrado a la solución que se llama Horizon y Horizon va a ser el software que podemos utilizar para gestión y monitoreo gráfico de los sistemas de detección y alarma en este caso de cualquiera de las dos líneas de paneles tanto Notifier como Fahrenheit ok voy a validar por aquí un momento algunas preguntas que tenemos en el chat para irlas solucionando y que no nos vayan a quedar dudas con respecto a estos sistemas entonces por aquí teníamos una pregunta donde dice los paneles Fahrenheit requieren certificación y en qué idiomas están disponibles buenísima la pregunta si se requiere certificación para los paneles de Fahrenheit para su programación por software actualmente las certificaciones de Fahrenheit están disponibles de manera virtual en línea similar a como lo tenemos con Notifier es un entrenamiento con un instructor en vivo en tiempo real online pero en este caso las certificaciones de Fahrenheit solamente están disponibles en inglés por el momento estamos trabajando para poder tener disponibles las certificaciones en el idioma español también y que podamos abarcar mayor región en Latinoamérica nos preguntan también ¿se puede integrar paneles de Notifier con paneles Fahrenheit? no la respuesta es no no hay posibilidad de integrar en una red de paneles paneles Notifier con paneles Fahrenheit porque a pesar de ser la misma familia de Honeywell Fire son sistemas y son paneles que hablan protocolos de comunicación diferentes y son paneles que se comunican de una manera diferente por lo tanto no puedo mezclar paneles Notifier con paneles Fahrenheit cada uno tiene sus propias redes de paneles entre sus diferentes tipos de dispositivos ok de paneles mejor pero que si vamos a encontrar y que aquí les voy a pedir que tengan mucho cuidado con esto y es que todo este portafolio de detectores que vemos en este momento está disponible tanto para Notifier como para Fahrenheit pero muy importante con estas notas que están por aquí en la parte inferior izquierda debemos revisar los protocolos de comunicación y cada marca tiene sus propias referencias de equipos por lo tanto yo tengo detector de humo para Notifier y detector de humo para Fahrenheit detector de humo de Notifier habla protocolo Flash Scan el detector de humo de Fahrenheit habla protocolo IDP tengo detector de humo y temperatura tengo detector de humo con capacidad de test remoto tengo detector de temperatura fija detector de temperatura por tasa de aumento detector de alta temperatura tengo detector multicriterio que combina humo temperatura e infrarrojo y hasta aquí todos estos tipos de dispositivos están disponibles tanto para Notifier como para Fahrenheit pero reitero cada marca y cada línea de producto tiene sus propios modelos no puedo conectar un detector de Notifier un panel Fahrenheit no puedo conectar un detector de Fahrenheit en un panel de Notifier a pesar de que su aspecto físico y su forma es exactamente igual para ambas líneas de producto cada uno maneja diferentes protocolos de comunicación dependiendo el panel al que lo voy a comunicar y por lo tanto no puedo mezclarlos o no puedo combinarlos y luego encontramos un detector bien interesante bien especial que es el detector VUE es un detector de humo de muy alta sensibilidad donde este detector solamente está disponible para la línea de Notifier ese detector de muy alta sensibilidad es un detector diseñado específicamente para aplicaciones donde ustedes tienen cuartos de data center cuartos eléctricos cuartos de telecomunicaciones donde seguramente ustedes tal vez en alguna otra charla nos han escuchado de mencionar que la mejor tecnología para estos tipos de ambientes es la detección de humo por aspiración pero si nos encontramos con un ambiente que es muy pequeño con un área muy pequeña para cobertura pues seguramente tener un sistema de detección de humo por aspiración puede ser muy costoso allí nuestro detector VUE de Notifier es un detector de tipo puntual con unos niveles de sensibilidad muy bajos que nos permiten tener una detección temprana o muy temprana de una condición de emergencia y de esta forma pues vamos a tener los requerimientos de detección temprana o muy temprana basados en las normas NFPA 75 y 76 ok y por último tenemos los detectores multicriterio que combinan humo, temperatura, infrarrojo y monóxido de carbono un detector que combina cuatro tecnologías está disponible tanto para Notifier como para Parenheit un detector que combina humo y monóxido de carbono solo disponible en Notifier y un detector de solo monóxido de carbono también solo disponible en Notifier entonces estos son los diferentes tipos de detectores que tenemos disponibles en el portafolio dependiendo si va a ser Notifier o Fahrenheit importante tener en cuenta tanto en la línea de Notifier como la línea de Fahrenheit los detectores los cabezales de los detectores no incluyen la base por lo tanto las bases se adquieren por separado ¿cuál es la buena noticia? tenemos los mismos números de parte de bases que son compatibles con el cabezal de Notifier como también con el cabezal de Fahrenheit entonces tenemos bases estándar de 4 y 6 pulgadas por acá tenemos la de 4 pulgadas por acá la de 6 pulgadas bases sonoras bases sonoras estándar bases sonoras de baja frecuencia también para ambientes como hoteles o de tipo residencial bases con módulo aislador o bases con salidas de relay y también kit de colores para cambiar el aspecto de los dispositivos de blanco a marfil de blanco a negro de marfil a negro diferentes opciones de colores que podemos manejar en los detectores estos números de parte son estándar y son compatibles con cualquiera de las dos líneas de producto y por aquí voy a ir a responder de nuevo algunas preguntas entonces aquí nos hace una pregunta Luis Antonio y entre los paneles Fahrenheit de compatibilidad entre los configurados con IDP y SK como lo mencionaba anteriormente cuando mencionamos los detectores y los paneles los paneles Fahrenheit tienen capacidad de trabajar con dispositivos IDP o con dispositivos SK pero si yo elijo desde un comienzo trabajar con IDP todos los dispositivos deben ser IDP si desde un comienzo yo elijo trabajar con dispositivos SK todos los dispositivos van a tener que ser de protocolo de comunicación SK eso lo debo seleccionar desde un comienzo si ustedes hoy en día eligen trabajar con dispositivos IDP y posteriormente quieren conectar dispositivos SK no lo van a poder hacer tendrían que reemplazar todos los dispositivos entonces es importante que lo tengamos en cuenta entonces como lo vemos acá estas son las diferencias que tenemos entre los portafolios de Notifier y Fahrenheit dos líneas de producto que estamos promocionando bastante en toda Latinoamérica que ustedes van a poder adquirir a través de nuestros amigos de Full Protection Notifier claramente mucho más conocida en Latinoamérica y que seguramente ustedes ya han trabajado Fahrenheit no es tan conocida pero como se pueden dar cuenta tiene unos buenos beneficios y unas buenas características que podemos aprovechar y que vamos a poder adaptar a algunos proyectos y pues vamos a perder algunas especificaciones como por ejemplo la integración por Bagnet o Modbus pero si en algún proyecto esto no es tan crítico no es tan necesario es una muy buena alternativa para poderlo trabajar en diferentes proyectos no sé hasta aquí si tengan más dudas inquietudes al respecto de los portafolios a hacer otra pregunta vamos a ver qué nos preguntan mientras tanto Camila ¿me recuerdas la siguiente charla la fecha y el tema que vamos a tocar? ¿me recuerdas? Camila ¿me escuchas? bueno aquí llegó una nueva pregunta nos dice Patricio el nuevo software Horizon soporta las versiones antiguas de Notifier Patricio si te refieres a series anteriores como las AM o el panel NFS 640 versión 1 y NFS 3030 versión 1 no son compatibles con Horizon solamente van a ser compatibles con Horizon los paneles de las últimas versiones la serie Onyx NFS 320 NFS 2 640 y NFS 2 3030 y los paneles de Fahrenheit IFP 75 300 y 2100 una ventaja que vamos a poder tener con el software de Horizon en un mismo software de Horizon yo puedo tener tanto paneles Notifier como paneles Fahrenheit para que lo tengamos que eso sí lo voy a poder hacer con Horizon Rafa discúlpame que por qué me preguntaste que no se me fue el audio y tranquila para que nos recuerdes la fecha de la siguiente charla y el tema que vamos a tratar de esta serie de webinars que estamos realizando del portafolio de Honeywell Fire ok dame un segundo ya te digo recuerden que iniciamos hace un mes si no estoy mal con una presentación general de todo nuestro portafolio esta es la segunda charla de esta serie de webinars donde estamos mencionando las diferencias entre los portafolios de Notifier Fahrenheit y vamos a tener otras dos charlas en los próximos meses antes de finalizar el año con más temas de nuestro portafolio de Honeywell Fire para que ustedes lo puedan conocer con más detalle para que se acerquen a nosotros bien sea a través de su representante de ventas de Full Protection o de los gerentes de ventas de Full Protection para que podamos apoyarles con cualquier requerimiento que tengan en los nuevos proyectos que se encuentren trabajando ok mira la próxima fecha es el 24 de octubre también de 10 a 11 de la mañana y el tema es aprende a dimensionar proyectos de detección y alarma contra incendio con la solución Honeywell Fire Fire 6 ese es el 24 de octubre excelente y ya la otra la que tú mencionabas también es en noviembre y vendría siendo el 21 de noviembre también son es un martes y el tema es cuáles son los modelos comerciales que pueden ofrecer con CLSS excelente entonces allí como lo pueden ver posteriormente a esta charla vamos a estar hablando sobre cómo dimensionar una solución con Fahrenheit sabemos que no lo conocen muy bien este portafolio en Latinoamérica entonces lo vamos a a exponer con algunos ejemplos para que lo puedan aprender a dimensionar y para que puedan conocerlo mucho mejor y posteriormente vamos a hablar de nuestra plataforma de CLSS donde vamos a tener la capacidad de ver las opciones de servicio que ustedes pueden ofrecer con esa plataforma por aquí nos pregunta Jorge los paneles Fahrenheit tienen módulos para volver direccionales dispositivos análogos no esa es una característica que solamente tenemos disponible con el panel 3030 de Notifier es el único que soporta dispositivos análogos de 4 a 20 mil amperios a través de un módulo específico que se conecta al SLC eso no lo soportamos con Fahrenheit por aquí otra pregunta manejan algún módulo de comunicación que permita enviar los eventos por red en protocolos conocidos como Contact ID sí Willy para la comunicación a través de Contact ID hoy en día tenemos los comunicadores de CLSS que tienen la capacidad de enviar la comunicación a través de Contact ID entonces pues hay esas posibilidades aún se mantienen aunque ya estamos migrando todo a nuestros a nuestra plataforma de CLSS que es mucho más amigable y mucho más amplio bueno pues por mi parte quiero agradecerles a todos por el espacio de hoy por haberse conectado a esta charla a este webinar ¡Gracias!